Hola, pues hoy te quiero hablar acerca de los calambres. Si tú has padecido, padeces ocasionalmente, te pasa de que una pierna se te calambra, hoy te quiero dar el mejor tip que puedas saber al respecto. No viene ningún libro en ninguna parte. Este es un tip que me compartió una amiga de mi mamá, que hace algunos años falleció. Primero, pues los calambres dan por múltiples razones. Una de ellas puede ser deshidratación o puede ser por exceso de ejercicio o el músculo lo estás forzando mucho. Entonces, ese puede ser un motivo. También puede ser falta de suplementación, pero sobre todo son esas dos cosas. Ahora, cuando pasó lo del COVID, extrañamente, y porque ese nunca fue uno de los síntomas que se mencionaron en la lista de las cuestiones de COVID, pero primero fue cuando nos vacunamos, a mi esposo una de las reacciones de la vacuna fue que le dieron calambres esa primera noche. Y cuando a mí me dio COVID, la segunda ocasión, me dieron calambres muy fuertes. Entonces, no es algo que yo padezca muy continuamente, pero siempre que me pasa, hacer esto me ayuda mucho. Entonces, debes de mantener una hidratación adecuada, debes de suplementarte con magnesio, que es lo más recomendado para estos casos. Y yo hago las dos cosas. Entonces, trato de mantenerme hidratada, trato de mantenerme con mi suplemento de magnesio, pero también me ha pasado que aún y cuando hago todo esto, sí me dan algunas veces calambres. Y me pasa cuando nado, por ejemplo, a los deportistas que hacen algún tipo de esfuerzo físico, cualquier deporte puede ser. Este es algo súper, súper sencillo. Así que no lo olviden cuando les pase, porque normalmente pasa a veces en la madrugada y estamos entre que el cerebro no reacciona y el dolor nos hace reaccionar. Pues bueno, es algo sumamente sencillo hacer. Y no sé qué conexión tenga nuestra nariz con la parte que está el calambre. No lo sé, pero funciona. Y los invito a que si alguna vez les llega a pasar con un calambre, lo hagan y no pierden nada. Además de todas las cosas que pueden hacer. Tenemos aquí en nuestra nariz un pequeño cartílago suavecito. Cuando te dé un calambre, lo único que tienes que hacer es oprimirlo el tiempo que sea necesario hasta que se te quite. Ese es el gran secreto. Y no podía dejar de compartirlo. Bueno, tengo años diciéndoselo a quien conozco, pero qué mejor que cualquier persona que quiera acercarse y saber un buen remedio instantáneo para un calambre. Y no digo que funcione en todos los casos. Probablemente no en todos los casos. Y hay otras muchas razones por las que te puede dar un calambre. Pero si eres un deportista y normalmente te da, pues trata de evitarlo con hidratación y todo eso. Pero haciendo esto, aplastándote esta parte de la nariz del cartílago que tenemos aquí, fuerte, pero no tampoco como que te vas a quebrar la nariz. Va suficientemente que lo toleres el empujarte la nariz así. Y se van los calambres. Entonces, quería compartirlo. Ojalá que no les dé, pero si les dan, no olviden que es en la nariz. No en ninguna otra parte de la cara o del cuerpo de la oreja, no. En la nariz, en la parte donde está el huesito suave de nuestro cartílago. Se presiona y santo remedio. De mí se acuerdan. Disfruten su vida sin calambres. Bye.